Melgar de Arequipa clasificó a la semifinal de la Copa Sudamericana, arriba Perú. Amigo de Sol, TVN Nacional de Perú, de goles en acción, un abrazo para todos, viernes. Hoy día estamos viernes 12 de agosto del 2022, hablemos de deporte. Efectivamente Melgar clasificaba a la semifinal de la Sudamericana, algo que no pasaba con el fútbol peruano desde hacía 19 años, esa es la estadística. La Copa Sudamericana comenzó en el 2002, en el 2003 Cienciano fue campeón. Desde entonces nunca más su equipo peruano llegó a ponerse entre los cuatro mejores de la competencia. Pasaron bolivianos, ecuatorianos, paraguayos, chilenos, colombianos, argentinos, uruguayos, brasileños, todos menos los peruanos, nunca más después de Cienciano, nunca más en una semifinal hasta ahora. Melgar de Arequipa ayer en Porto Alegre logró la clasificación. A su estilo, jugando bien, defendiendo magníficamente, con actuaciones individuales altas, con un colectivo que sabe qué hacer, que maneja bien los tiempos del partido. Su único problema volvió a exhibirlo otra vez, no tiene gol, tiene un problema con el gol, Melgar que tiene que solucionar, pero con el 0-0 aguantó hasta el final. Inclusive en algún momento todos respiramos porque el Inter se quedó con uno menos. El partido siguió parejo, Melgar no perdió la cabeza y llegó hasta los penales. 0-0. Gran partido de Orsán, para mí el mejor de la cancha, partidazo de Orsán ayer. Gran partido de Demostier, espectacular en la saga, con cumplimiento de Galeano, de los laterales. Muy buen partido de tandazo, no entiendo por qué lo sacaron. Bien también el Chaca Arias. Es decir, cumpliendo un gran papel con la seguridad de tener a Cáceda. A los 25 segundos del partido, 25 segundos. En la primera acción, llegó el Inter hasta el final, era gol, el delantero brasileño amagó a Cáceda. Cáceda parecía que se comía el amague y con una reacción felina desde abajo saltó para con la mano quitarle la pelota del pie al atacante de Brasil y con eso lo que hubiera sido el primer gol del partido. Desde entonces, todos tranquilos, Cáceda estaba en el arco. Cáceda está pasando lejos el mejor momento de su carrera futbolística, a un altísimo nivel. Y si hacía falta demostrarlo, pues llegaron los penales. Y ya en los penales apareció el show de Cáceda. Fue realmente impresionante lo que logró Cáceda en esa definición de penales, que fue francamente fantástica. El primer penal lo tenían que patear los brasileños. Bueno, frente al balón se colocó el capitán del equipo de Brasil, Edenilson. Estaba frente a Cáceda, rematóse a la izquierda de Cáceda y Cáceda atajó. Ahí comenzó el show de Cáceda. Luego Cabrera, qué lindo, al equipeño jovencito, el más joven del partido, le dieron la oportunidad del primero en patear y Cabrera anotó. Le pegó un fierrazo, como hay que pegar un penal. El chico no le tembló las piernas, un fierrazo al centro. El arquero se echó a la izquierda en el 1-0 para Melgar. Después se puso frente al balón Tyson, que acababa de ingresar. Fue un tapadón de Cáceda. Pelota a la derecha del arquero, el arquero se lanza arriba, tuvo que cambiar la mano para llegar y la mano izquierda sacó la pelota por segunda vez. Tapadón de Cáceda, tapadón de Cáceda. Llegó entonces el turno de Galeano y Galeano lamentablemente desaprovechó la oportunidad y le taparon el penal a Galeano. Y entonces la cosa seguía 1-0 a favor del Melgar de Arequipa. Y entonces se paró de pena frente al balón para pateársela a Cáceda, volvió a patearla hacia la izquierda y Cáceda volvió a tapar. Primero a la izquierda, después a la derecha, después a la izquierda de nuevo, volvió a tapar. Tercer penal consecutivo. Yo he visto muchas definiciones de penales en mi vida, pero no recuerdo, no quiere decir que no haya ocurrido, pero no recuerdo que un arquero tape los tres primeros penales de la tanda. Impresionante Cáceda. Llegó entonces Cuesta frente al balón, el goleador se la tiró a la izquierda, el arquero fue para la derecha. Era 2-1 para Melgar y a partir de ese momento, tranquilidad total. Tranquilidad total. La próxima vez que tape Cáceda, ganaba Melgar. Y si no, el primer gol a Melgar era para Melgar. Fue entonces que Pedro marcó el único gol en la definición de penales para los brasileños. Y frente al balón, Iberico, que había ingresado, remató hacia la izquierda del arquero. El arquero fue, pero no alcanzó. Y con eso Melgar da la equipa logró la clasificación 3-1 por penales. Está en las semifinales de la Copa Sudamericana. Aplausos para el equipo rojo y negro. Va a jugar a las semifinales contra el Independiente del Valle, un equipo ecuatoriano. Ojo que el Independiente del Valle es un muy buen equipo. El año 2019 fue campeón de la Copa Sudamericana. O sea, a no mirar a nadie por encima del hombro. El Independiente del Valle es un tremendo equipo. Está en las semifinales, ha sido campeón hace poquito de la Copa Sudamericana. Por ahora, todos tranquilos, hasta fin de agosto no vuelve a dar competencia. A respirar, a saborear el momento. Un momento que el Perú no vivía, repito, desde hace 19 años. Hace 19 años, el silenciano del Cusco le ganó el Santos de Brasil. Curiosamente, un brasileño también. Y clasificaba para las semifinales de la Copa Sudamericana. En aquel entonces se enfrentó al Atlético Nacional de Colombia. Esa alegría de hace 19 años es la que hoy día tiene que vivir otra vez el pueblo peruano. Gracias otra vez a un equipo del sur del país. Hace 19 años, el silenciano. Hoy Melgar da la equipa. Dándonos esta alegría de estar en semifinales. Un paso a la vez. Ya hablaremos del Independiente del Valle. Buen equipo. Pero Melgar también es buen equipo. Y tiene como para seguir avanzando. Y damos una alegría todavía mayor. A la distancia, un abrazo. A todos los dominó. Gran clasificación. Gran campaña. Gran partido. Gran partido. Arriba Melgar. Y arriba Melgar. Contabilidad Financiera es una consultora que brinda servicios de ausencia incontable, tributarios y de planillas. Somos profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado. Somos Contabilidad Financiera y buscamos la mejora continua de su negocio. Hay mucho fútbol en el fin de semana, se los cuento. El campeonato peruano, que está súper interesante, se juega una nueva fecha. Va a ser entre el sábado, el domingo y el lunes. El sábado, cuatro partidos. A las 11 de la mañana, Cristal, que quiere capturar la punta del acumulado, recibe al Carlos Stein. A la 1 y cuarto, Carlos Manucci contra San Martín. A las 3 y media de la tarde, Ayacucho va a recibir al ADT de Tarma. Y a las 7 de la noche, en el Estadio Monumental Universitario Deportes, que quiere volver a meterse al grupo de los ocho, es local frente al Binacional, equipo que también está peleando por esas mismas posiciones. Me toca transmitirles ese partido desde la señal de Gol Perú. Hoy día, por supuesto, a las 10 de la noche, los espero en la tribuna, que tenemos, entre otras cosas, entrevista exclusiva con Juan Renoso. No se la pierdan. Y, por supuesto, mucho en Melgar. El día domingo, 11 de la mañana, Alianza Atlético contra Vallejo. A la 1 de la tarde, Grau contra Municipal. A la 1 y cuarto, Bois contra Cienciano. El Cienciano está puntero en el campeonato clausura. Quiere mantener la punta contra Los Rosados. Y a las 3 y media de la tarde, Huancayo contra UTC de Cajamarca. El partido entre Bois y Cienciano se los estaré transmitiendo también desde Gol Perú. El día lunes se cierra la fecha con el partido entre Melgar y Cantolao. Habrá que aplaudir a Melgar, el estadio de la 1 se debería estar reventando para aplaudir al Melgar, ¿no? Espero que sí. Fútbol en el exterior. Vamos con los peruanos en el extranjero. Rapidito. El día sábado comienza la Liga Española. A las 10 de la mañana, el Celta de Vigo con Tapia estará enfrentando al Español. Segunda fecha del Eredivis, el campeonato holandés. El Feyenoord de López estará jugando contra el Jerenbien a las 2 de la tarde. Y una hora antes, el Emen va a recibir al Walwick. El Emen donde juegan Araujo, Pacheco y Sánchez. Tres peruanos. El día sábado, en Brasil, por la 22 fecha a las 2 y media de la tarde, Goiás contra el Abaí, el equipo de Paolo Guerrero. A ver si tiene minutos. A las 5 y media de la tarde, el mismo sábado, Santa Fe recibe al Tolima. El equipo de Raciel García, que viene de marcar un golazo. Y que no anda bien en la tabla de colocaciones, dicho sea de paso. El día sábado, por la Liga Mexicana, a las 7 y 5, Pumas contra el América. Ya saben que en México andan mal todos los peruanos. A ver si levantan. En la América de Aquino, una oportunidad contra el Pumas. A las 9 y 5 de la noche, también del sábado, se enfrentan dos equipos de peruanos. El Guadalajara, que está penúltimo en la tabla. El equipo de Ormeño, contra el Atlas de Santa María y de Flores. Que no anda mucho mejor, este es el decimocuarto lugar de la tabla de colocaciones. La Liga Mexicana se cierra el domingo con un partido a las 5 de la tarde. Entre Cruz Azul, de Abraham, y el Toluca, el puntero del campeonato. Durísimo partido para Abraham. A ver, ¿qué más les cuento? Sábado, la MLS, varios partidos el día sábado. A las 5 de la tarde, el Nibio Rivo contra el Orlando City. El equipo de Galese y de Cartagena. A las 7 de la noche, el Inter de Miami contra el New York City, el equipo de Callens, que está lesionado. El New York City quiere llegar a ser puntero, está ahí nomás persiguiendo al Filadelfia. Y a las 9 y media de la noche, Los Ángeles Fútbol Club contra el Charlotte, el equipo de Reina. Que anda prendido, que anda haciendo goles. El día domingo, el fútbol de la MLS. A las 9 de la noche, el Seattle Sanders de Ruiz Díaz va a ser local frente al Real Salt Lake. El día domingo también, en Argentina, por la decimotercera fecha, a las 6 y media de la tarde. Boca Juniors, el equipo de Advincula y Zambrano, va a visitar al Racing Club. Que anda quinto en la tabla, Boca anda decimoprimero. Y el día domingo también, a partir de las 4 y media de la tarde, por la vigésimosegunda fecha del campeonato chileno. Colo Colo, puntero a 6 puntos del segundo. El equipo de Costa va a recibir al Palestino. Que no es poca cosa, Palestino está cuarto en la tabla, así que ahí puede haber competencia. Todo ese fútbol va a ocurrir este fin de semana. El sol, las luces, el ambiente dañan la piel. Por eso yo uso colágeno hidrolisado supernatural. Úsalo tú también. Habrá mucho deporte este fin de semana. A ver, dos interesantes. Surf. Se está desarrollando el Panamericano de Surf en Calle Avenida, en Panamá. Termina mañana. Hasta ahora los peruanos tienen una medalla de oro que obtuvo Itzel Delgado. Es su tercer título de esta modalidad en el Stand Up Paddle. Hablo de su tercera medalla panamericana. Medalla de plata ha conseguido Bania Torres en el Sub Surf. Y en la misma modalidad, medalla de bronce para Tamil Martino. Pero mientras el Surf está ocurriendo en Panamá, en Lima está ocurriendo el Challenger, el Abierto, el Open 2022, que se está desarrollando en el Yoke. Y lamentablemente ayer no ha sido un gran día para peruanos. Nos han eliminado. Eliminado al clon Huerta del Pino, que hay un antefecundo Mesa de Argentina. Mientras que, quien sí clasificó fue Juan Pablo Varillas, que logró la victoria frente al argentino Tegui. 6-1, 6-2, clarito. El día de hoy van a ser los cuartos de final, en donde hay dos peruanos en competencia. Varillas, que a las 7 de la noche va a jugar contra Tiego Tirante, el argentino. Y Gastón, el día de Portugal, va a enfrentar a nuestro Gonzalo Bueno. Eso va a las 5 de la tarde. Gonzalo Bueno viene de un triunfazo. Ojalá no se le dé potencia para ganar al portugués y meterse a las semifinales de la competencia. En cuanto a dobles, nos ha ido mal. Ya les dije, perdimos lamentablemente ayer todos nuestros representantes. Queda vivo solamente uno, que es Sergio Valdós, haciendo pareja con el argentino Olivo. Hoy día debe estar jugando las semifinales contra la pareja formada por el argentino Hugo y el brasileño Luz. Eso a partir de las 3 y media de la tarde. Así que hay 3 peruanos vivos todavía, que sigan hasta el final, ocurrirá el fin de semana. Y el lunes yo volveré para contarles lo que pasó con el tenis, para contarles lo que pasó con el surf, lo que pasó con el campeonato peruano, la presentación de peruanos en el extranjero, la llegada de Melgar de vuelta a Lima. Hay un montón de cosas que conversar el lunes. Siempre por cortesía de contabilidad financiera y siempre recordándoles que tenemos que reciclar. Gracias por su sintonía. Los espero el lunes. Ah, perdón. Hoy a las 10 de la noche, el Gol Perú. Ganar 14 o 714 de Movistar. Los espero con un programa especialísimo de la tribuna. Vamos a tener una entrevista exclusiva con Juan Reynoso, el técnico de la Selección Nacional de Fútbol. Y hay mucho que hablar del Melgar de la equipa, además de todo lo previa, la previa de la fecha que se nos viene. Así que, cita hecha, esta noche a las 10, el fin de semana con el fútbol a través de Gol Perú y el lunes en este mismo espacio para seguir hablando de deporte. Buen fin de semana.